¡Muy buenas noches! Siguen los enfrentamientos en la batalla del no a la reencarnación. Víctima del terrorismo gubernamental, el portavoz Hologram fue asesinado. Escuchemos sus últimas palabras. Gracias a sus líneas de sangre, nuestros gobernantes, en acuerdo con los arcontes, reencarnándose, hacen perpetuo su poder y su riqueza, mientras nosotros somos empujados en la misma rueda de sufrimientos y sacrificios, con la ilusión de evolucionarnos, como a través de la trampa de la ley del karma. Y ahora tenemos enlace en vivo con el supremo delegado de los arcontes de nuestro planeta. Eminencia, quisiera compartir algunas reflexiones acerca del movimiento para el no a la reencarnación. Nosotros condenamos estos grupos extremistas, cuyo pensamiento filosófico y religioso es ultrajante y ofensivo para el sentido común de la vida y de la muerte. Se lo agradecemos, Eminencia. Volvemos aquí en el estudio, iluminados por esta intervención y regresando a los hechos. Sirenas, gritos entre la muchedumbre, sangre en el asfalto. Según la opinión de los expertos, una matanza ejemplar. Formato que gana, no se cambia, citando el artista Tom Mix. Prestemos atención ahora a este testigo ocular de los dramáticos eventos. Me guste, yo que sé, estaba ahí escuchándolo, cuando de repente oímos como un ruido extraño, sabe, como estridente, muy inusual, como un silbito, no sé, no sé, como un soplo, puf, se cayó al suelo, muerto. Y para cerrar, por primera vez en el mundo, en exclusiva para Rose TV, las imágenes de la separación de hologram desde su cuerpo, el recorrido en el túnel, la gran luz y el encuentro con el sabio del gran consejo de los arcontes. Aquí, nuestro enviado. Desde aquí, a los pies de este histórico monumento, iniciará el viaje de hologram hacia la nueva reencarnación. La marcha sigue muy viva aún, mientras el acceso a la zona está severamente controlado. Los dejamos en este extraordinario evento. Que lo disfruten. La reencarnación Hologram ¿Me oyes? Soy Calo Hologram Solo escucha mi voz Hologram Te han eliminado Es parte de la vida Ahora tendrás que reencarnarte ¿Y por qué? Para que la duende de sus vueltas El Calma Antes buenos Luego maldados ¿Qué significa? Para completar tu evolución Vas a tener que renacer Como asesino No, no Qué bárbara esta ley del Calma Yo no quiero matar a nadie Y no acepto otra reencarnación Todo es una trampa Este planeta es una cárcel Yo voy a salir de esta Matrix Y tú no existes Sí No Sí No Necesito un mapa astral Para saber bien Donde llegar En mi próximo viaje Mi interestelar Como ser Multidimensional Necesito un mapa astral Para volver a comenzar Un nuevo ciclo existencial Un nuevo ciclo existencial Fuera del cano material Bienvenidos a la rueda infinita Bienvenidos a la rueda infinita Otra vuelta, otra vida El juego de las miles ilusiones El ciclo de las reencarnaciones El ciclo de las reencarnaciones Y aunque es bueno Luego malvados Los flores llegan a ser Bañados Y en la comedia La trampa de las reencarnaciones La trampa de la ley del karma Necesito un mapa astral Necesito un mapa astral Para intentar De iluminar Desde mi sendero espiritual Hasta mi ser Inmortal Bienvenidos a la rueda infinita Otra vuelta, otra vida El juego de las miles ilusiones El ciclo de las reencarnaciones Antes fue nos luego malvados Los flores llegan a ser Bañados Que la comedia trama La trampa de la ley del karma Dentro de nosotros Origen y meta Y tantos pasajes en este planeta Hasta aquí el momento más bello Cuando le comienzas Del primer nivel Me enseñará nuestra memoria Otra vida, otra historia Atrapados en el mismo programa La trampa de la ley del karma De la ley del karma Bienvenidos a la rueda infinita Otra vuelta, otra vuelta Otra vuelta, otra vida El juego de las miles ilusiones El ciclo de las reencarnaciones Antes fue nos luego malvados Los flores llegan a ser Bañados Que la comedia trama La trampa La trampa La trampa de la ley del karma Queridos telespectadores Lo sentimos mucho Una reencarnación sin éxito Una más Quédese con nosotros para continuar con el final de esta insólita historia Cuatro Cinco Estás otra vez En el presente Hologram ¿Cómo te sientes? Bien ¿Y qué te acuerdas? Todo ¿Cómo es el mundo fuera de la Matrix? Es muy bonito Es como si estuviera aún ahí Todavía no me parece de haber regresado Otra vez Al mundo material Ahora Tienes que metabolizar esta sesión Y después Todo se normalizará Déjame saber Si todo va bien Yo Siempre estoy aquí Gracias Yo Siempre estoy aquí Yo ¡Calo! Siempre estoy aquí ¿Qué pasa? Yo Siempre estoy aquí ¿Qué pasa? Oh ¿Qué pasa? Anything ¿Qué pasa? ¡Calo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? esperando para la sesión, en internet. ¿Cómo? Si ya la hicimos. Que no, que no, que hay que hacerla ahora ya, que te estoy esperando. Perdóname, ya voy, ya voy. El portavoz Hologram fue asesinado. Escuchemos sus últimas palabras. Gracias a sus líneas de sangre, nuestros gobernantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!